Hola amigos, hoy día les traigo esta rica receta, unas croquetas de jamón. Están buenísimas. Espero que les guste y vayamos con la receta para que también las preparen. Bueno amigos, para nuestras ricas croquetas, concretas como le llaman también aquí muchas personas, para estas ricas croquetas vamos a hacerlas de jamón y lo tenemos aquí. 150 gramos de jamón que ya viene troceadito, picadito, ¿cierto? Ya viene así de la tienda. 150 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla, una cebolla, dos dientes de ajo y un litro de leche. Eso es para nuestras croquetas, para la mezcla, la masa de las croquetas. Luego vamos a usar huevo, harina y pan rallado para rebozarlas y aceite, claro, para freír. Vamos a empezar haciendo entonces el sofrito de la cebolla y el ajo en la mantequilla. Y luego vamos a ir agregando los otros ingredientes. Estas croquetas son riquísimas, las croquetas caseras las pueden congelar. Yo preparo bastantes y en un tupper voy guardando, ¿cierto? en el congelador. Cosa de después llegar, sacarlas y freírlas. Quedan riquísimas, las pueden hacer de lo que quieran. Yo en este caso las voy a hacer de jamón, pero también de bonito, por ejemplo, una lata de bonito. Quedan riquísimas. Así que vamos a ir troceando bien finito el ajo y la cebolla. Después lo que sí hay que tener paciencia, porque hay que ir removiendo suavemente, ¿cierto? A fuego bajo, para ir cociendo bien toda la mezcla. Y agregándole la leche, cosa que vaya absorbiendo la leche, vamos revolviendo y poniendo más leche. Y nos va a quedar una masa riquísima, riquísima, de unas súper croquetas de jamón. Ya tenemos casi lista la cebolla, el ajo, y vamos a poner entonces el fuego, le pondremos la mantequilla, que tenemos acá ya lista, pesada, ¿cierto? que son 150. La ponemos ahí para que vaya calentando. Y ya meteremos entonces la cebolla. La verdad que las croquetas son riquísimas. Y además las puedes hacer de lo que quieras. ¿Te quedó carne de un asado? ¿Te quedó pollo? ¿Te quedó algo? Mira, ponga, a hacer unas croquetas. Siempre están, sacan de apuro, ¿cierto? Ocupas todo lo que te va quedando de las comidas que, sobre todo los domingos que hacemos alguna carne, un pollo, y nos quedó un poco por ahí, ¿cierto? sin usar, lo hacemos unas croquetas tan ricamente. Lo único sí, eso, tiempo, porque ahora vamos a hacer la masa, hay que dejarla enfriar, y después preparar las croquetitas. Pero bueno, al que le gusta, las hace sin ningún problema. Y además después se disfrutan ricamente. Vamos a poner aquí la cebolla, el ajo, y lo dejamos que vaya tranquilamente haciéndose. Bueno, ahora que ya estamos con la cebolla ya más o menos dandita, vamos a poner el jamón. Se vaya integrando. Y la harina. Removemos un poquitito, y vamos a ir agregándole entonces la leche. Esto ya va tomando un olorcillo muy rico. Hay que ponerle sal, pero lo tenemos que ver luego, porque el jamón, según la sal que traiga el jamón también, que va desprendiendo sal, entonces vamos a esperar al final, para agregarle sal, si fuese necesario. Pues ahora la harina. Ahí. Lo movemos un poquitito. Aquí se vaya haciendo. Esto ya ven que va quedando espeso, ¿cierto? Mira. Entonces ahora vamos a ir agregando la leche. Vamos a bajar un poco el fuego. Porque ya ahora tiene que ir con el fuego suave. Esto yo lo hice en la sartén, ¿cierto? Que es profunda, es para que lo vean bien. Pero lo ideal sería hacerlo en una olla. Para que no vaya a saltar, a salpicar, ¿cierto? Fuera. Pero bueno, resulta igual. Queda lo mismo, ¿eh? Entonces leche entera, un litro. Ah, se me escapa. Vamos poniendo un poco. Vamos removiendo. Y así vamos a ir hasta terminar el litro de leche. Como les digo, son fáciles, pero hay que dedicarles un poco de tiempo. Y la verdad que cuando uno se pone a hacer croquetas, yo por lo menos digo, mira, voy a hacer bastantes, cosa de congelar unas pocas y así. Porque claro, hay que estar una tarde o un rato largo para hacerlas, ¿no? Así que yo prefiero hacer bastantes y congelar. No congelar mucho, obviamente, porque aquí somos cuatro. Pero sí congelo para una próxima comida. Ya sea para cenar, para comer, acompañar. Bueno, amigos, les voy a poner entonces un poquitín de comino. Que a mí me gusta mucho el comino. Y un poquito de pimienta. De este mix de pimienta que tenemos aquí. Y ya vamos a seguir removiendo. Vamos a bajar un poquito más el fuego. Porque tenemos que estar aquí unos 15 o 20 minutos removiendo. Y nos queda todavía leche por poner. Así que ahí ya seguiremos con nuestra masa. Bueno, amigos, ya estamos terminando con la leche. Entonces ahora removeremos un poco más. Y voy a probar cómo está esto de sal. Le falta un poco. Le vamos a poner un poquito de sal. Ahí. Entonces ya lo tenemos listo. Ahora vamos a estar unos minutitos aquí removiendo, removiendo. Unos 15 minutos. Porque ya terminamos de poner la leche. Y ahora después lo pondremos en esta fuente a enfriar. Tiene que estar muy frío, muy frío para preparar nuestras croquetas. Bueno, amigos, ya hemos pasado el tiempo de cocción de nuestra masa para las croquetas. Mira cómo está. ¿Ves? Ya está espesito. Míralo. Ahora lo vamos a pasar a esta fuente. Para dejarla enfriar. Pues ahí está. Yo voy a poner esto ahí porque siempre me gusta poner algo metálico en la fuente de vidrio cuando voy a vaciar algo muy caliente. Porque me da miedo que vaya a reventar. Aunque no debería porque esto va al horno se supone tan bien. Pero son cosas mías de mujer ya. Esto lo vamos a poner así. ¿Ves? Ahí. Lo ponemos todo aquí. Y vamos a ir quitando todo, todo, todo. Y mira. Nos sale una fuente enorme, llena de esta rica pasta, esta rica masa, para nuestras croquetas. Pues lo extendemos bien. Lo extendemos bien, lo extendemos bien. Un truco, ponerle... O un plástico, ¿cierto? Un film transparente encima. Que quede muy, muy al ras de la... De la crema. O ponerle mantequilla. También. Es para que no se le forme esa capa que después queda ahí... Que se va endureciendo, ¿cierto? Entonces vamos a poner así. Vamos a sacar todo lo que va a quedar de aquí. Porque esto no se puede desperdiciar nada. Porque esto está... Divino, divino de la muerte. Está buenísimo. Voy a buscar un film transparente. Lo voy a cubrir. Y lo vamos a dejar aquí encima, aquí enfríe. Tiene que estar bien frío, bien frío. Para poder preparar nuestras croquetas. Así que volveremos cuando esto ya esté listo. Para ir armándolas, rebozándolas, friéndolas y comiéndolas. Volvemos. Hasta luego. Bueno amigos, ya tenemos nuestra masa fría. Está buenísima. Mira. ¿Ves? Quedó, como se va enfriando, queda perfecta para ir haciendo nuestras croquetas. Acá ya tengo las fuentes, donde voy a poner la harina, el huevo y el pan rallado. Así que vamos a ir poniendo ahora, para ir rebozándolas y luego freír. Nos ponemos harina. Ponemos pan rallado, que lo tengo aquí en este frasco, pero vamos a poner lo que me queda aquí en la bolsita. Pan rallado acá, que lo tengo con un poquito de perejil. Siempre me gusta el pan rallado con perejil. Perejil y ajo, o perejil solo, pero con alguna... Por algún saborcillo, algún condimento. Y los huevos. Que lo puse en esta fuente un poquito más profunda. Ahí vamos a poner dos huevos. Si necesitamos más, pues mira, ponemos otro poco. Vamos a batir aquí los huevos. Y vamos a ir haciendo nuestras croquetas y rebozándolas. Voy a poner otra fuente para ir poniéndolas para después luego freírlas. Pues mira, vamos a sacar así. Vamos a ir dándolas en una forma redondita. Luego, cuando ya tenemos ciertas, tenemos listas, al ponerlas en la harina y al llevarlas después al pan rallado, pues ahí les vamos a ir dando la forma un poquito más alargada o redondeada, como ustedes las quieran. Mira, ¿ves? Entonces así ya nos ayudamos con la cuchara. Las ponemos en la harina. Y las vamos a ir revolcando. Vamos a ir poco a poco con ellas. Aquí les vamos a ir dando la forma. Y ahora, más o menos de lo que queremos hacer con nuestras croquetas. Así. Después las sacamos para acá. Y así vamos a ir dándoles esa formita a nuestras croquetas tan ricas. Y ahora, más o menos de lo que queremos hacer con las croquetas. Y ahora, al pan rallado. Aquí nos falta un poco en esta esquina. y hasta arriba y ahí pues ahora mira pan rallado por aquí, pan rallado por allá y ya tenemos nuestras croquetas más o menos listas lo que yo les decía era si ustedes las quieren con una forma un poco más redondita vamos agarraditas, pues mira pan rallado en la mano y le vamos dando esa forma que queremos mira que croquetas pues así nos van a ir quedando nuestras croquetas vamos a ir con ellas a terminarlas y luego les mostraré y vamos a freírlas y lo rico y lo doradas que nos van a quedar bueno amigos aquí seguimos con estas croquetas como les digo hay que tener paciencia y por eso cuando se hacen yo por lo menos hago bastantes mira, llevo acá este plato que ya lo tengo listo más lo que estoy haciendo y todo lo que me queda por hacer así que nada seguiré con ello y ya volvemos cuando las vayamos a freír ya tengo listas las que voy a congelar que serán estas y estas otras yo así de esta misma manera las meto al congelador para darle un golpe de frío y cuando ya las vea que están no del todo congeladas las meto a un tupper porque si no si las pongo una encima de otras ahora quedarían aplastadas y no es la gracia entonces voy a llevarlas al congelador y cuando yo vea que ya están más o menos listas para guardarlas en un tupper ya las saco y las pongo las dejamos tapaditas tan ricamente para usarlas después cuando las queramos sacar ahora les dejé estas porque estas son las que voy a freír para comer ahora bueno amigos el aceite no tiene que estar muy caliente porque las arrebatan tampoco frío porque si no se arrebandecen tiene que estar en su temperatura justa yo aquí puse la mitad voy a bajar un poquito el fuego y ahí vamos a animarse y a prepararlas porque ya vieron que hay un poquitito de tiempo el que lleva pero quedan muy ricas y en casa lo van a disfrutar y se lo van a agradecer enormemente espero que les haya gustado y que la preparen un beso y hasta la próxima receta vamos a ver